Buenas tardes señoras y señores, les doy las gracias por estar aquí con nosotros para celebrar la publicación de la dádiva escondida en la palabra que Nazaritian el enorme orgullo de presentar. Antes de seguir con la presentación os pido por favor la aportesía de guardar silencio hasta el final de la presentación y de apagar o silenciar los teléfonos para disfrutar plenamente de las intervenciones y de las lecturas poéticas. Os pido disculpas también porque hubo un error en la programación profesional de la Feria del Libro. Estaba previsto la presentación de un libro de Pedro Gríquez que ahora mismo está en el Salón del Paseo del Salmo. Gracias por supuesto al Ayuntamiento de Granada por cedernos este espacio, a Javier Martín Ríos por acompañarnos y a los organizadores de la Feria del Libro para incluir por fin este acto en el programa de la misma. Es la primera Feria del Libro de Granada para nosotros, para Nazarit, que tienen estos días el orgullo y el privilegio de presentar su catálogo y el inestimable placer de acercar sus colecciones a los muchos lectores y con curiosidad y consideración reciben los frutos de nuestro primer año de actividad. Quiero desde aquí dar las gracias a todos ellos por el cariño y la amabilidad hacia nosotros. Al final de este mes, Nazarit cumplirá su primer año de vida, un año intenso y fecundo, a lo largo del cual hemos intentado dar cuerpo a una ilusión, editar los libros de una manera distinta a la que se ha llevado a cabo en estos últimos años, de crisis social y económica y de cambios culturales terribles e impactantes, buscando sobre todo en cada momento acercar lo más posible los legítimos actores de cada ficción literaria, los autores y los lectores. Estamos convencidos de que cada libro tiene su lector y es nuestra tarea inudible acercarnos a ese lector, también convirtiéndonos en puente, en red de distribución. Y son ya varias decenas por todo el país y sus islas, las librerías y las bibliotecas que cuentan con obras Nazarit. Trabajando con dedición e inefable pasión por la literatura y por los libros, poniendo en primer lugar la calidad literaria de cada proyecto, hemos conseguido publicar en estos meses novelas históricas, románticas, de fantasía ética, poemarios eróticos, intimistas y generalistas, cuentos y micro relatos fantásticos y metaliterarios, tanto de autores ya conocidos y consagrados, como de escritores noveles o seminoveles en busca de su propio hueco, dando a todos cabida en nuestras distintas colecciones, Vexuar, Cadí, Partal, Denufar, Tull, Incontri y Darasha, que es la colección a la que la dádiva escondida en la palabra de nuestra querida Carmina Morena Arenas pertenece. Cuando tuve la suerte y el placer, hace unos meses, de leer el poemario de Carmina, me di cuenta enseguida de que su obra iba a encajar perfectamente en nuestro proyecto. Y fue para mí una emoción profunda adentrarme dentro del lenguaje poético del libro, un lenguaje vivo, al mismo tiempo sensorial y cerebral, que se configura como fuente y método de conocimiento, como manantial vital del pensamiento que nace de la sensibilidad, como búsqueda incesante de conexiones lógicas y anímicas hasta llegar a una síntesis que, desde Aristóteles, es la forma última y suprema de conocimiento. Síntesis a la vez lógica y poética, que permite a la autora y, por ende, a la lector, encontrar nuevos sentidos y dar nuevas significaciones a todo lo que nos rodea. Esto me ha pasado a mí, filólogo y lector antes que editor, al encontrar las páginas de la dádiva escondida en las palabras. Y esto es lo que os deseo. Y a partir del segundo poema del libro, que se titula ¿Quién soy?, Carmina deja claro desde el principio que su poesía irá recolviendo las pautas del alma humana y del mundo hasta alcanzar la esencia profunda de nuestro ser y de nuestro estar en esta tierra. Poemas como forma e instancia para conocernos y para conocer al mundo. Poesía como linfa de razonamiento y sustancia primordial y, por consiguiente, última de todo lo que significa ser humano. La dádiva escondida en la palabra, que editamos ahora con la maravillosa ilustración del artista Joaquín de Alba en la portada, es el definitivo regalo y un acto de amor hacia nosotros, los lectores, ya que nos sugiere nuevas y más incisivas llaves para interpretar nuestra existencia y nos permite así vislumbrar un camino hacia la verdadera naturaleza de las cosas. Gracias, Carmina. Es para Nazarí todo un honor contarle nuestro tratado con tu magnífico permanente. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí presentando de nuevo un libro de poesía de Carmina Morena Arenas y le agradezco tanto a la doctora como a la editorial Nazarí, pues que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para presentar este gran libro. También estaremos con otros amigos que van a recitar poesía que hace desde hace años compartimos la amistad y la poesía de Carmina. Para ello he preparado una serie de impresiones, de notas de impresiones de la lectura y estoy seguro que cuando ustedes lean el libro van a individualmente a sacar otras posibilidades de lectura de este libro que es realmente de un docalado y creo que va a invitar a una lectura continua. El libro que presentamos hoy recoge dos poemarios escritos por Carmina hace algún tiempo, Poema Generalista y los Nesos del Alma, bajo el título La Dávila Escondida en la Palabra. Y para comenzar mi presentación quisiera destacar la palabra dádiva en el título porque nos dice mucho de lo que vamos a encontrar dentro del libro. La palabra es como una dádiva, esto es como un obsequio que se da al cambio de nada, un obsequio ofrecido en forma de poema, un obsequio que la poeta ha recibido con la mano abierta y lo comparte con todos nosotros, porque es muy consciente que a través de la palabra, de la manera que ella entiende la poesía, significa la condición humana, hecho que nos quiere transmitir con todos sus poemas y creo que es una de las señas de identidad de la poesía de Carmina, no solamente en este poemario sino prácticamente desde su inicio como poeta hasta nuestro día. Como acabo de decir, la poesía de Carmina se caracteriza por ser una poesía que nos habla del interior del ser, del individuo como parte y todo el universo, de las contradicciones circuitas del ser humano en el tiempo en que vivimos. Es una poesía dordura, reflexiva, que necesita atenta lectura, un tanto espiritual en el sentido metafísico de la palabra, y no debemos confundir lo espiritual solamente con religión, aunque la voy a dar a los poetas místicos, importantes, sobre todo de las tradiciones españolas, es apreciado en su poema. Y ante todo, es una poesía en constante, guiado con distintas cramas del saber, lo que demuestra el ser humanístico y que la autora le quiera toquear a su obra. De ahí el término generalista en el título del primer poemario, entendiendo este término generalista como la vía de encontrar una explicación de la existencia humana aunando la poesía en constante comunión con otras disciplinas intelectuales y artísticas, que es una característica que no solamente lo vamos a ver en este poemario, sino también en el siguiente que comentaré. Los que conocemos los que no caminan, bien sabemos de primer abano su vocación humanística, su inquietud, para otros saber más allá de la poesía, de la literatura, porque es consciente de que la cultura se interrelaciona y se enriquece, porque las fronteras de la literatura y el arte no son totalmente definidas, porque si se quiera enmarcado en sus propias fronteras, el discurso poético se vuelve repetitivo y a veces crece. Y en ese constante diado, cuando se puede escribir siempre una mirada actual y viva, y por consiguiente una poesía inmersa en nuestro tiempo. El primer libro de poemas recogido en esta obra se titula Poema Generalista, denota un trasfondo existencialista muy profundo, en el que el sujeto de la voz poética se interroga sobre la contradicción de la existencia humana en esa lucha continua del individuo en una sociedad en la que la supremacía de la ciencia, la fría racionalidad, el pensamiento científico parece que ha dado la vuelta al espíritu, a los sentimientos, confundiendo un supuesto bienestar social con el progreso tecnológico en el que estamos imbuidos a costa de renunciar a una educación más sostenible con el individuo y nuestra sociedad. En este sentido, creo que Carmina entra de lleno a los grandes debates en el mundo intelectual que se inicia desde principios del siglo XXI, que es la muerte del espíritu en la sociedad contemporánea y que explica la situación de crisis mundial en la que hoy padecemos. De ahí que la poeta se interroga por lo que somos, hacia donde vamos, que mantenga un pulso dialéctico entre la materia y el espíritu, entre la realidad y el sueño, entre los conflictos del yo consigo mismo, como dejaba de manifiesto en uno de los poemas, La guerra nuestra. Dice así, la interioridad atenaza al individuo, está en un conflicto consigo mismo, contra sí, acusándose sin misericordia, sin piedad, culpándose, no se perdona, está en guerra, destruyéndose sin compasión, sin amor o traición. Otro de los grandes temas es el sentido que debe tener la educación en nuestros días, que ya Carmina le ha votado en su anterior libro de poesía, sobre una ciencia que se publicó en 2010, tema el de la educación apenas tratado en poesía, a pesar de que la educación es la base de lo que somos, de lo que seremos, con un crecimiento de individuos o crecimiento de la cognitividad que formamos parte. En estos poemas podemos apreciar el mensaje más humanista de la obra de Carmina, porque ella es consciente de que la educación es la raíz que conforme una sociedad. De estos poemas sin duda destacaría conocer a Isabel, que es un largo poema compuesto a dos voces, entre la discípula y un maestro, de corte de poesía clásica, otro rango que nos transmite el humanismo en el que bebe la poeta. Dice así, he seleccionado algunos versos. El saber eleva, naufraga quien no sabe. Conocer es lento, sereno, difícil, suficiente y personal. Conocer es acercarse al saber. En la cantidad no está el saber, el saber está en la calidad. En la capacidad de extraer la canga. De lo que se conoce, él sabe la sustancia. Se comienza a saber en la soledad de la reflexión. La prosa poética va a ser el cauce que Carmina Morena va a elegir para escribir el segundo poemario que recoge este libro, que se titula Los Nesos del alma. La prosa poética es uno de los géneros socios como un género literario nuevo, en los tiempos modernos, cuyo máximo representante fue Chaperleum en su inicio. Es un género que se entremezcla y desliza entre la poesía y el ensayo, pero con más predominio del valor poético que del valor ensayístico. Por eso nos encontramos ante uno de los géneros más difíciles de la creación política. A pesar de que en un principio no puede aparecer un espacio de creación donde el poeta puede tener más libertad de acción, tener más posibilidades literarias tanto conceptuales como formales para llevar a cabo. Para mí es todo lo contrario. La supuesta libertad que linda la prosa poética puede ser su propia tarta. Y pocos poetas han unido para el intento. La versificación impone sus reglas en la elaboración de un poema, pero cuando estas no existen, como en la prosa poética, el ritmo que tiene que hacer el poeta, la voz lírica, tiene que prevalecer siempre en el lenguaje de todo el texto. La precisión de la palabra aunada a la comprensión del pensamiento. Creo que Carmina ha sido muy consciente de estas circunstancias, de estas características tan propias de la prosa poética y creo que ha salido muy bien pagado del reto y el logro ha sido magnífico. El título del poemario, Nesos del alma, también nos explica muy bien el contenido del libro y que podemos relacionar inmediato con los poemas generalistas del primer poemario. El Nesos de la poesía a través de la pintura, la música o la contemplación de diversos paisajos para unirlo finalmente al espíritu. Un movimiento del exterior al interior, desde las percepciones sensoriales a lo más hondo del alma. Para ese conocimiento del ser se vale de la pintura de Cano, de Manuel Ángel Ortiz, de un paseo por el Parque Noel, de la música de Igor Vistravisky, de Xavier Vargas, de Josep de Berti, de Handel, de la contemplación del mar, de un paisaje con lluvia o de recuerdo de un paisaje de infancia bajo el sol. Por eso prima la poesía sobre el valor ensayístico, los primeros apartados dedicados a la estética y a la melodía, en los que invita a la reflexión, a contemplar unas pinturas o a escuchar las composiciones musicales. Lo más significativo en estos textos, para mí, es la mirada hacia lo cotidiano y lo sencillo, que queda perfectamente reflejado en el lenguaje de la prosa poética. Dar importancia a lo pequeño frente a la grandeza de la obra artística, porque en las pequeñas cosas encontramos realmente lo más profundo de la vida. Y Carmina establece un diálogo silencioso con la obra para hacer traspasar el umbral de lo material hacia lo espiritual, como ya lo ha sentido y lo ha plasmado a través de la escritura. Y de esta manera consigue esos nesos del árbol, de los que habla el título, por la realidad que observa y sobre la que medita. Otro punto importante en este libro son los textos en torno a la naturaleza. Sin duda alguna, la naturaleza es un motivo fundamental de la prosa poética desde sus inicios en la literatura moderna y por lo tanto es imprescindible señalarlo en esta presentación. En este sentido, la experiencia de contacto con la naturaleza se percibe como un hecho dividido con intensidad, no solo en el instante inmediato, sino también con el instante de recuerdo, pero que se enlaza con un puente que aúna el pasado con el presente. Carmina consigue trascender la realidad para alcanzar la espiritualidad de la contemplación y la perfección de la naturaleza y de nuevo lo consigue escribiendo sobre lo pequeño, en las pequeñas cosas, en lo material para alcanzar lo espiritual, como perfectamente queda reflejado en dos fragmentos que he seleccionado de la obra. El primero dice así, el bullicio de la mañana manaba por todos los rincones, queríamos escaparnos para contemplar el mar, ver el cielo brillar, tocar la arena caliente, oír la brisa, silbar, probar la sal, gustar de mi soledad y la tuya. Y el segundo dice, golpea la lluvia de abril en mi ventana, húmeda y fría, de pequeñas gotas como pétalos de rosa, suave y típida, agua cristalina, de pequeñas notas saladas, simple, encadenada, de viento y tiento, espacio y ritmo, canto dulcísimo. Y de estos dos poemarios podría seguir hablando muchas cosas más, pero creo que un día como hoy lo más importante es escuchar a la propia autora sobre el proceso de la escritura de su poesía y que nos permita a todos profundizar y entender con más virtud sus poemas. Por mi parte agradecerle nueve la gentileza de Carmina por estar contigo de nuevo en la presentación del libro, también agradecerle a Javier por la invitación y por qué no decirlo por incluir una colección de cesías a una boleta como Carmina y ahora creo que es en vez de que se descubre que cada día se conozca más. Y por último agradecerle a todos ustedes por su atención y la asistencia a este acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer porque me siento un poco más cómoda leyendo. Mi agradecimiento a la editorial Nazarín, a las personas de Paolo y Alejandro, por su dedicación y entrega personal en todo momento y por la magnífica reproducción gráfica del poemario. A mi amigo Joaquín de Alba, autor de la portada. Cuando Joaquín se presentó en mi casa con el esbozo de este dibujo a lápiz, nos quedamos impresionados. La imagen es tan poética como podría ser cualquiera de mis poemas. Joaquín define su arte como hiperrealista. No quiero negar la existencia de los estilos porque el estilo es el punto de partida de todo intento creador. Pero desde la antigüedad sabemos que por encima de las diferencias que separan un cuadro de una sinfonía o de una tragedia, hay en ellos un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. Una tela, una incultura, una danza son a su manera poemas. Y un artista como Joaquín, que se asciende en los límites de su lenguaje, sobre todo, es un gran artista. Mi agradecimiento a Javier Martín Ríos por sus palabras, por su amistad. Javier es escritor, poeta, traductor de poetas orientales, ensayista, profesor de la Universidad de Granada y un buen compañero de viaje. No se puede pedir más. No es el primer libro que me presenta Javier y espero que no sea el último porque él conoce mi obra y también me conoce a mí. En la estética occidental no es importante que arte y artista tengan que ser uno. El arte puede ser uno y el artista otro. Pero en la estética oriental el arte es consustancial al ser del artista. Y precisamente por ello, arte y artista terminan por confundirse, siendo difícil de terminar, donde empieza uno y termina el otro. Mi pensamiento se acerca más a esta segunda idea que viene de Oriente y en la medida de mis posibilidades procuro ser coherente conmigo misma y que mi obra, aunque tenga influencia de otros y el estilo de mi tiempo, se parezca sobre todo a mí. Mi especial agradecimiento a los autores que figuran en el reverso del libro, acompañándolo con sus acertadas críticas literarias. Javier Martín, de nuevo, Pedro Sanginés, Emilio Ballesteros y Javier Galindo Blas, que ya no está entre nosotros. A José Carlos Jiménez, Eusebio Martínez, Patricia Callejo, María Ruiz y Lola García Castaño por la interpretación de mis textos y por las lecturas poéticas que se van a realizar aquí en la sala. También a mis sobrinas, Olga y Ana María, que nos están ayudando por los libros. A Ricardo, por su paciencia conmigo y por estar ahí, apoyándome día tras día. Y a todos los asistentes a este acto, le doy las gracias. El libro La dádiva escondida en la palabra contiene unos poemas que se escribieron hace aproximadamente 15 años. Volver sobre mis poemas después de tanto tiempo ha sido una experiencia de reencuentro conmigo mismo. Dice Antonio Machado, en un prólogo de 1917, que un poeta, aunque desbarre, mientras produce su rima, está siempre de acuerdo consigo mismo. Pero pasados los años, la persona que juzga su propia obra dista mucho de aquella que la produjo. Es muy frecuente, sigue diciendo Antonio Machado, que el poeta echa a perder su obra al corregirla. La explicación es fácil, se crea por intuiciones, se corrige por juicios, por relaciones entre conceptos. Los conceptos son de todos y se los impone el lenguaje aprendido. Las intuiciones son siempre nuestras. Juzgarnos o corregirnos supone aplicar la medida ajena al paño propio. Y al par que entramos en razón y nos ponemos de acuerdo con los demás, nos apartamos de nosotros mismos. Todas aquellas líneas que emprendemos son deformaciones de lo íntimo, de lo original, de lo que brotó espontáneo en nosotros. En fin, mi primera idea fue la de respetar los textos, en su totalidad, pero no he podido resistir la tentación de realizar algunas enmiendas que tienen mucho que ver con la técnica y muy poco con la esencia. De todas formas, si tenemos en cuenta lo que Antonio Machado nos ha dejado escritos, estaríamos hablando de una obra nueva. Aquellos que me conocen saben que en mi poesía sigo una línea independiente, sin integrarme en ningún grupo poético de los muchos que hay en Granada y fuera de ella. Pero a mi poesía se la puede llamar generalista, porque tuve un maestro que me enseñó a ver en la vida desde un concepto generalista, Javier Galindo Blas. El generalismo, como explico en la contraportada del libro, no es un conjunto de generalidades, sino el modo de encontrar explicaciones recíprocas entre las diversas ramas del saber, filosofía, filosofía, arte, música, etc. Teniendo en cuenta las observaciones y el análisis de otros, no los míos, porque yo no puedo ser objetiva con mi propia obra, a mi poesía también se le ha denominado humanista, o anímica o del alma. No creo que este sea el momento para explicar cuál es mi técnica o cómo se construye un buen poema. De todas formas, si alguno de los presentes estuviese interesado en este tipo de cuestiones, preveniendo la lectura de mi libro La Metafísica de la Inspiración, que se publicó aquí en Granada, en el año 2006. Pero volvamos a lo que nos ocupa, al libro que presentamos hoy, La dádiva escondida en la palabra. En la primera parte del libro, que he denominado Poema Generalista, he aportado algunos versos, lo que quiere decir que hoy le doy más importancia al silencio que ayer. La palabra es para el poeta el medio del que se vale para cumplir con la labor creativa que le ha sido recomendada. No puede prescindir de ella, como tampoco de ese espacio al que con frecuencia se asoma. Porque es allí donde se pueden encontrar esos signos internos del lenguaje que son inspiración, donde se puede explicar lo que se siente, lo que se intuye o se sabe. El reino donde habita el vacío, la nada, la música callada. Los espacios de silencio cuando se alcanzan se convierten en una necesidad vital, en un tesoro y en algo que es tan preciado para el individuo como el aire que respira. El silencio como experiencia metafísica está esperando ser conquistado. Y cuando logramos integrarlo en nosotros, nos convierte en sujetos capaces de volar más allá de las imágenes, de las sensaciones y de los pensamientos, para encontrarnos sumergidos en otra dinámica de la que también somos parte. Dice Ortega y Gasset que el silencio no es una negación del lenguaje, sino que tiene un sentido inmanente, y María Zambrano, que el silencio no es lo que precede a la palabra y la anuncia. Sin el silencio no se puede escribir ni leer un poema, porque no más hay palabras. El segundo punto del que quiero hacerles partícipes es el de la importancia que se le da en este poemario al diálogo. En poesía generalista existe un apartado con cinco poemas, titulado De diálogo inmanente. Dos de ellos van a interpretarse aquí, seguidamente. El diálogo es consustancial a la persona. Todos dialogamos con nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Para el poeta, el diálogo consigo mismo es la base de su creación. El universo del diálogo, cuyo lugar privilegiado es el teatro, tiene una enorme complejidad porque induce al escritor a volverse sobre su propia vida y a cuestionarse. Ninguno de los seres humanos que aparecen en un libro, película, comedia, existen en la realidad. Son las síntesis realizadas por el escritor las que lo hace coherente y creíble. Me incliné por el diálogo como forma poética leyendo a Vicente Alessandro, en su última obra de creación. En mis diálogos, como en los de este autor de la generación del 27, cada personaje nos dice algo de la realidad. Acaso opuesto a lo que otro afirma, pero no menos verdadero. La riqueza del mundo solo puede decirse desde la multiplicidad. Los diálogos son, en realidad, monodiálogos. Esto es, monólogos cruzados que se articulan en una unidad superior de emoción y de conocimiento de la mente del lector. El hecho de rescatar estos diálogos inmanentes del olvido ha sido para mí una grata experiencia y espero que también lo sea para todo aquel que busque algo más en poesía. En la segunda parte del libro, que se titula Los Nesos del Alma, he sustituido el verso libre por la prosa poética. Como ya ha dicho el profesor Javier Martínez. Escribir un poema en verso libre que sea bueno es más difícil que uno en verso regular, porque este último se apoya en la regla, el otro no. Escribir un poema en prosa tampoco es fácil, pero en este caso, como ya tenía el verso libre, me ha costado un poquito menos. Para mí, la prosa poética es una poesía de rompimiento. Es un arte de rebeldes, de disconformes. Los poetas que se iniciaron en ella lo hicieron porque pensaban que de esta forma abandonaban el verso tradicional en pos del mensaje que querían transmitir, pero sin perder una fuerte conexión rítmica. Su estética es el de la sugerencia. Como suelo denominarla su iniciador, el francés Aloysius Beltrán, con su Gaspar de la noche. La prosa poética es ya un clásico. Y después de Beltrán, muchos otros autores le siguen. Baudelaire, con los pequeños poemas en prosa, Rimbaud, con iluminación en Mayarmé, los Tremont, Juan Ramón Jiménez, más adelante en España. Como todo autor o autora de la prosa poética, me siento deudora de todos ellos. Pero también de la británica Virginia Woolf, una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Y de la argentina, Alejandra Pizarri. Pero quien mejor define la prosa poética es Baudelaire, el padre de la poesía moderna. Y lo hace mediante una dedicatoria a Arsenio Cursage, que voy a leer porque es muy significativa, y con ello termino mi alusión a este apartado. Dice así. ¿Quién de nosotros no ha soñado en sus días ambiciosos con el milagro de una brusa poética, musical, sin ritmo ni rima, lo suficientemente flexible y dura como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño y a los sobresaltos de la conciencia? Verdaderamente un sueño que hoy es realidad. Quiero en este apartado también agradecer a Begoña Callejón, licenciada en psicología, poeta, narradora, editora, sus enseñanzas y recomendaciones en este campo. No se puede enseñar a crear, pero sí se puede orientar en esta tarea. Y Begoña es una experta en este arte. Como decía al principio, ya estoy acabando, las enmiendas que he realizado afectan más a la forma que al fondo, algo que a veces confundimos arbitrariamente, como también confundimos poesía con poema. La poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada creación poética es una unidad suficiente. La parte es el todo. Hay máquinas de rimar que no poetizan y, por otra parte, hay poesía sin poemas. La ciencia de la literatura, dice Octavio Paz, pretende reducir a género la vertiginosa pluralidad del poema, pero clasificar no es entender. La historia y la biografía nos pueden dar la tonalidad de un periodo o de una vida. También pueden desentrañarnos el por qué y el cómo de un poema, pero no pueden decirnos qué es un poema. La palabra del poema, sin perder su valor primario, su peso original, es como un puente que nos lleva a otra orilla, una puerta que se abre a otro mundo de significados indecibles por el nuevo lenguaje. La palabra del poema no es pura y simplemente palabra. La palabra encarna algo que trasciende y traspasa. Finalmente, el poema que sale a la calle, que se lee en público, que se quita en un libro, es un poema que ya no nos pertenece, que no pertenece al artista. Desde aquí, invito a leer poesía, no solo la mía, sino la de cualquier autor que nos guste. Voy a empezar yo con el primer poema de mi libro y después de mí se van a ir leyendo poemas, incluso interpretándose poemas de mi libro. Este poema que yo voy a leer se llama Naturaleza de una mano. Le rogaría que no aplaudieran porque así interrumpimos y de la otra forma, si mantenemos el silencio, pues creamos ese ambiente de magia necesario para la conciencia. Mano abierta, quieta, gastada, versátil, de pequeños perros, hábiles, precisos, tendones que unen músculos y cascadas de tersos nervios. Piel amauta, ancha la palma como una boca, hábida de dones, dura y generosa. La sombra lámida, fría, acuosa, deforme, aérea, sin materia, insípida y sonora. En la forma historia, genética y memoria, el surco de la zaga y la yema del índice de escribir, pollada. Mueve un dedo, señala, acaricia, amonesta, niega. Ama, culpa, y no es un hecho aislado, no, se espante como onda en el estanque. y llega a todos los rincones, al pulmón, al hígado, al corazón, al ojo y al ritmo. Y sale de ti y vuela, se funde con la naturaleza y va más allá y más. Lo estima, aprueba. Voz clásica. Voz antigua. ¿Qué es lo que perturba mi sentir? ¿Quién el dolor de mi alma ha despertado? No quisiera, por Dios, descubrir la duda que no quiero. Y existo, pero soy. Mejor es no pararse, no, y seguir, seguir a ninguna parte. En mí misma creo, pienso. ¿En quién sino? ¿En el consenso? La verdad en uno está, solo hay que buscarla. Interioridad no es democracia, ni es política, es otra cosa. Mi alma sonríe acompañada de solidaridad pintada, juntos en la paz y en la guerra, tranquilidad asegurada. Nadie es el hombre solo, en cambio un grupo, todo. Quien para gustar vive, si cabe el alma vende. pobre, vende, sin nada que ocultar, sin secretos, sin madurez, sin paz. No hay presente que iguale al pasado, real, joven, alegre, fuerte, victorioso, ilusionado, compartido, fiel, amado, certero, de rentas, de recuerdos, de recuerdos, de reinos perdidos, de otros, dolorido. No hay que lamentarse de un tiempo ya extinguido, que fue, hoy toca presente, mañana, y pasado, pero reinventando, viviendo. La vida es algo intangible, un sabor amargo, una pluma en el aire, un sin vivir estando. El mundo es solo incertidumbre, un rumor continuo que no cesa. Dudo de todo lo que conozco, y sé que el instinto me traiciona. Dios, ¿quién lo sabe? Nada es seguro, la ciencia lo dirá que es agnóstica, la muerte es huida hacia delante, desahucio, sombra, palabra hueca. La vida es armonía de uno mismo, con uno mismo, y a su vez, con todos. El mundo es la certeza de saberse vivo y de alguna que otra luz centelleando en el cosmos. El hombre no es solo materia, es más, Ícaro tenía razón, se puede volar. Creer, la seguridad de la intuición convertida en soplo espiritual. Nunca podrá la ciencia probar la fe. La muerte es y siempre está presente. Conocer y saber. Maestro, discípula. No es conocer, pensar, ni ver, es buscar como un tesoro escondido, como una perla bajo el mar. El que conoce, entiende, sabe, ilusiona, y el ignorante amigo, y el ignorante amigo, siempre decepciona. El saber, como la duda, es inherente a uno mismo. La certeza corona a mis desvelos. El saber eleva, naufraga quien no sabe. Largo y penoso camino es saber no conocer. ¿Qué fácil sería estudiar sin más y preguntar sin pensar? Preguntar es seguro, rápido, fácil, cómodo e impersonal. Y conocer es lento, sereno, difícil, suficiente y personal. Conocer es acercarse al saber. En la red no está la reflexión, ni el alma, ni el corazón. Les encantan estos tiempos de humanidades invaledor, de mediocridad educacional y de excesivo culto a la libertad. Donde la responsabilidad se relega, la capacidad se dificulta y la necesidad de creer se anula. En la cantidad no está el saber. El saber está en la calidad, en la capacidad de extraer la ganga. De lo que se conoce, el saber es la sustancia. El viento vuela de la cumbre al valle y del valle a la cumbre, como la duda en el hombre. Se comienza a saber en la soledad de la reflexión, en relacionar lo que se sabe sin permitir que unos saberes excluyan a otros, en formar síntesis coherentes sin perder de vista al ser humano, como si fuese el norte o el centro del universo. El conocer produce el efecto de pensar que nada se sabe y en el horizonte responde inalcanzable el no límite, o de pensar que todo se sabe y más que nadie cuando definitivo y frívolo se acerca al límite. Pero ninguno de los dos es la nada. ¿Quién pudiera convencer de sus propios valores aquel que teniéndolos nunca ha conseguido verlos? ¿Quién de su arcana interioridad? ¿Dónde un discípulo que quiera ser maestro? Sencilla promesa, buena, suave, es la que contiene el fluido que en nuestro interior se mueve. La que nos imprime vida, aire, entidad que va y viene, navegadora, incansable en la corriente líquida de nuestra sangre. Viento, aire en movimiento como el ánima que envuelve al hombre, acariciando un espacio, creciendo, germinando, madurando y configurando una imagen. Una señal, un sentir, un elquice de suave y delicados brazos, de cizagueante agujas en la invertida esfera de lo elevado. y se nota que la espiral aumenta, otras veces que se encoge o se detiene, otras que avanza y cuando se respira con serenidad y hondura se adivina la confianza y se torna como atraída por un hombre oculto, la llama. De melodía. ¿Alguien supo jamás qué es la música? ¿Qué es el agua? ¿El hombre? ¿Dónde la música? ¿Dónde? ¿Dónde el hombre? ¿Dónde el agua? Porque energía es la música contenida en el universo, en el interior del hombre y en las profundidades del agua. Porque es tiempo organizado y consagrado como el hombre y el agua. Porque es conocimiento la música. como el hombre y el agua. ¿Quién no se ha mirado en la mansedumbre de un río? ¿Quién no se ha visto reflejado? ¿Quién no se ha ruborizado al verse cual narciso en el espejo del agua? ¿Quién no se ha asombrado de su propia música? ¿Quién no se ha detenido al escucharse acompasado? Porque es la música tus pasos como el aura. Porque los instrumentos de cuerda son tus palabras. alas los de viento mecen tus alas. En la percusión se esconde tu preciado color y es tuyo el sentimiento orquestado. Pero ¿cuándo la música? ¿Cuándo el agua? En el baile constante el fluir de la vida la cosa animada las ideas dinámicas las combinaciones ilimitadas y los signos del alma. espacios blancos del papel los silencios sin sentido son abismos blancos y ausencia del instinto coronado de nada. Esta es la nada la he visto en muchas caras la he leído en muchos libros cada día que pasa con mayor frecuencia la he adivinado tras la mirada ausente del pensador la he oído explicarse complicarse enredarse justificarse en tus labios nunca pedir perdón pero la nada es la nada desengáñate desengáñame y vacúname para que el virus de la nada que nos asola no penetre en nuestros corazones y nos deje sin ánimo para seguir viviendo para que no nos destruya empujándonos a la adicia al espanto al desencanto y al empobrecimiento el niño duerme pero yo sé que algún día despertará y leerá un poema hermoso y ese niño se hechizará con las palabras y en sus labios se adivinará una sonrisa inteligente y amable y sus manos podrán llenárseles de vocales y de consonantes de signos y ese niño que no está saturado de imágenes ni de barbarie ni de ruidos peligrosos ese niño sereno silencioso podrá al fin engancharse al saber para enriquecerse con la dádiva escondida en las palabras gracias Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí Ahora Germina queda a disposición de todos los que quieren un libro dedicado libro que por supuesto encontré en la mesa de la más central en la sala Muchísimas gracias Gracias a todos